Mano, espero que Ivo se prepare, porque te juro que si en diciembre él no quiere me echar, yo voy a su jato y le meto su galletazo en la una, lo estrabo, así que no se siente. Ojalá no sea cabrón, ojalá para el bronca, pues. Va a ser, va a ser 12 rounds, mano. Va a ser 12 rounds de 5 minutos, profesional. Cinturón WWE. GTA, para refino. GTA, ¿no? Uy, la gente está haciendo full show. Full show. 12 rounds igual a los 5 minutos del primero me desmayo. A mí solo me queda jugar mi gotita. No se preocupe, profe, no solo hay categoria de boxeo, también hay categoria de sumos. Tengo hambre. Los humos son puro músculo, los invito a investigar la verdad, son superhumanos esas bolas de carne. Tengo hambre, ¿no? Necesito traer mi comida. Doporte acepta 3 abs por 15 polichinelas. No puedo hacer polichinelas. ¿A 15? ¿Cómo son las polichinelas? Ah, ¿eso? Ya, pues, normal, ¿a? ¿Cuántos tijeras, profe, esos ejercicios que te dejaban para calentar en educación física? ¿Normala? Aquí dice polichinelas. Te atraco, te atraco. Salto, tijera. Sí, pero tiene que ponerse un sorcito apretadito como el del vídeo. Pero dice polichinelas, polichinelas. ¿Cómo es esa mierda? La misma hueá. Pero 150 produce. No, si me dijo 15. Qué rica pingasa, Yotxarlu. Ah, por 15 normal. Pero no creo que quieras dar 15. Dar eso por 15. Me parece muy poquito. Pero te atraco, güey. ¿Cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez, Alonso? ¿Qué quieres? ¿15 polichinelas? 1.500 polichilenas. Calla mierda. Habla, P. Alonso. Contigo estoy hablando. Polichinelas, profe. Lo que aguante. No, P. No me digas eso. Dame un número. Imagina que llego a 15 nomás. O 10. Mira, ¿qué tal si hago planchas? Las que aguante. Yo planchas no aguanto nada. Quería hacer unas planchitas hoy día. Porque no fui al gimnasio, pues. Pero yo sin planchas no aguanto ni mierda. Yo me acuerdo que cuando pesaba más, o sea, cuando no estaba en el gimnasio, mejor dicho. Dice 25, profe. Cuando no estaba en el gimnasio. No, no llego ni a 10, huevón. Te apuesto. No, olvídalo, olvídalo. Polichinelas, Polichinelas, más fácil. No aceptes las propuestas del vendedor, Alonso. Tienes mucho más que ofrecer. Polichinelas, profe 25. 25. Uno, dos, tres. Es salto y abriendo las piernas con aplauso. Azuquericón. Cinco Polichinelas. Se ve interesante ese Dota bloqueando. Sí, sí, sí. Me gusta ver esas partidas. ¿Es así? Se me da mi pancita. ¿Es así? ¿Cómo es? 70 minutos en esa medalla. O sea, cuando salto tengo que abrir las piernas. Apriete las tetas para que sea más óptimo. Cuando salta sube los brazos y abre las piernas. 25. Mase y tras vos, profe, para verte cuerpo completo. Qué rico. Se va a poner como Bucky. Sonríe para la cámara. Hoy está fácil. Las enterías me matan más, te diré. Easy plata, easy plata. Gracias, gracias por tu plata. Profe Novi puede repetirlas. Fuera, mierda. Ya, dobla. Este, voy a traer mi cena. Y tú, profe. Estoy creinato. Bienvenido. Me noto. Sacra. Ya, soul. Chao. Poe. Ex todo. Ex todo. What you should. The 필요 to。 What you should. Hey, well. Westy to none of the doctor.